¡Piii! ¡De puto más! Sí, sí, sí Vamos cincuenta a cero Cincuenta a nada Cincuenta a espacio vacío Cincuenta a nudo Y así vamos Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Una pregunta, nada más ¿Quién es el tricampeón de Esto es Guerra? Ahí nomás lo dejo, gracias ¿Quién es el tricampeón de Esto es Guerra? Nada más Qué pena que tengas que vivir tu pasado ¡Vamos a jugar! ¡Entre el tiburón! ¡Tururón! ¡Ya! Se van a emprestar Melisa Diosa Contra La Peque ¿Qué tal duelo el que se viene? ¡Vamos, Mr. G! Correcto, quedaron listas las carreras ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Meli! Prueba de alta dificultad ¡Vamos, Melisa! ¡La Peque y la Diosa! ¡Franchez Casillago! ¡Y Melisa Lanza! ¡Vamos, Melisa! ¡Gracias, Montalvo! ¡Salón y Spa! ¡Alegrando corazones y embelleciendo vidas! ¡Muchas gracias, Montalvo! ¡Salón y Spa! Ahí va la Peque Está siendo atendida Melisa tiene que terminar el circuito Va Melisa que se preocupó por la rival ¡Una dama del deporte! ¡Así es! ¡Como tiene que ser! ¡Se colocó el guante Melisa! ¡Empieza a cortar! ¡Hay rivalidad, Mr. G! Pero, sobre todo, hay amistad ¡Cómo no! ¡Así debe ser siempre! ¡El deporte es el mejor pretexto para conseguir amigos! ¡Eso, Mr. G! ¡Aquí está cortando Melisa! ¡Va Melisa Lanza! ¡Que se apresa a pentejar este punto para las cobras! ¡Melisa Lanza! ¡Se lesionó a Francesca, señor! ¡Melisa va a terminar el juego! ¡Le falta un poquito! ¡A la única! ¡A la diosa! ¡A Melisa Lanza! ¡Se viene el punto! ¡Para las cobras! ¡Parece que ya! ¡Parece que ya ven! ¡Le falta un poquito! ¡Le falta un poquito a Melisa! ¡No falta nada! ¡Toma de concentres! ¡Ahí está Melisa! ¡Terminando prácticamente con el madero! ¡Va Melisa! ¡Como si fuera una yuca! ¡Ahí está! ¡Melisa! ¡Pelando yucas! ¡Pato que regaló! ¡Punto para las cobras! ¡Entonces! ¡Melisa Dios sale del punto a las cobras! ¡Mati! ¡Dímelo usted! ¿Cómo está la peque por favor? ¡Ahí está siendo atendida ahorita Johanna! Parece que ha sido una lesión en el hombro ¡Ok! No sé si tenemos la repetición de la caída o de la lesión pero ahí está, ahí está siendo atendida le está poniendo hielo ¡Chiquitita! ¡A ver dónde fue! ¡A ver, a ver, a ver! ¿En qué momento ha sido esto? ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Que mira que ya se ha pasado! ¡No! ¡La peque para que le den! ¡Ahí, ahí sí! ¡A ver! ¡La peque para que! ¡Ah claro! Es que creo que ha querido agarrar de un solo salto la madera y ahí ¡clac! ¡Se la ha estirado! ¡Eso es lo que creo que puede haber pasado! ¡Bueno! ¡La están atendiendo! ¡Un beso para la P! ¡Oye, un beso hermosa! ¡Linda! ¡Tan competitiva! ¡Tan hermosa ella! ¡La toncita! ¡Y ahora todo listo para que se enfrenten! ¡Chino P. Saresi contra La Saeta! ¡Ay, qué duro! ¡Está buenísimo! ¡Está bueno! ¡Buenísimo! ¡Nos preparamos para la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, P. Saresi! ¡Dale, Saeta! ¡Dale, Saeta! ¡Dale, Saeta! ¡Dale, Saeta! ¡Sube Renzo! ¡Dale, Saeta! ¡Sube Renzo! ¡Eso! ¡Con mucha que le daba el agua! ¡Es alucinante este pata! ¡Sube la escalera! ¡Larquísimo! ¡Así va! ¡Renzo! ¡Tiene la cintra! ¡Parece que se lesionó P. Zarechi! ¡Parece que se lesionó P. Zarechi! ¡Ahora la pirámide! ¡Calma, calma, calma! ¡Que se golpea su voz! ¡Viene con todo! ¡Renzo! ¡Iluminado por la luna! ¡Ahí está Renzo! ¡Se coloca el guante! ¡Y comienza a serruchar! ¡La Saeta Renzo! ¡Ahí está! ¡Ya le agarró el club! ¡Se sintió Gino P. Zarechi! ¡Cuéntanos más de qué pasó con Gino! Sigue afectado del juego anterior, me dice. ¡Iba a la Saeta! ¡Corta a la Saeta! ¡Ya la agarró el club! ¡Ya la agarró! ¡Va a festejar el punto de empate para los Leones! ¡Dale Crepu! ¡La Saeta! ¡Métenle luz en la cara para que crean que es el sol! ¡Ahí está! ¡Renzo! ¡Eso es Renzo! ¡Terminando la prueba! ¡Renzo la Sueta! ¡Punto! 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 ¡Para los Leones! La cosa va uno a uno y se van a enfrentar. ¡Shey! 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 ¡Con la siempre dulce y tierna Andreita San Martín! ¡La osita cariñosita! ¡Ahí está ella! ¡Maldita la Andreita! ¡Muy bien! ¡Todo listo Mr. G! Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Sebastián y Sarsaburo también. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Un abrazo para ti Sebastián! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Oh! ¡Vamos Andrea San Martín! ¡Bien Andreeita! ¡Vamos! ¡Pasó Andrea! ¡Pasó Sheila! ¡Con todo Andrea! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Cubras! Pasaron la parada de Madero Andrea San Martín Se con la pequeña ventana Sheila Con los 20 y pasa Vanagua Andrea Vanagua Sheila Lluve la escalera Andrea San Martín para tomar Vamos, vamos La cita pero se recupera Che, Che, Che ¿Quién tiene la cita? Sacan 3 centímetros de ventaja Vamos Andrea Vanagua Primera pirámide que tiene que sortear Andrea San Martín Y Sheila Rojas Le pone todo Sheila Está mojadita nuestra carrera Tiene que hacer un esfuerzo Vamos Andrea Pasó Che, Che, Che Va a subir la primera parada de Madero Allá está Sheila Viene la segunda pirámide Vamos Andrea Métele Sheila Rojas Ahí está Sheila Pero viene Andrea Vamos Andredita Métele con todo Sheila quiere pasar Ella quiere demostrarle al tribunal Que también puede ser nominada Que también puede ser nominada Sobre todo Andrea Dile She, She, She ¿Dónde está Andrea? Quiere subirle la segunda pirámide de Andreda y She Se va a poner al guante Y va a empezar a hacer ruchar Ahí está She Vamos Andreda Quiere pasar la segunda pirámide de Andreda y She Martín Nicola por si no la explica También Patricio Sheila se rocha con ambas manos Y viene Andreda Oh, Andreda ¿Dónde va a pasar? Sheila se quita el casco Ahí va Sheila Con gran ventaja Sheila Rojas Corta She Andrea quiere pasar La segunda pirámide Pero viene She, She, She Con fuerza She, She, She Cortó She 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 Para los leones Se van a enfrentar Uy El clásico moderno Revancha Revancha Benjamín muy molesto con sus derrotas anteriores Patricio concentrado Porque sabe que Benjamín es un rival muy duro Mr. G No se muevan de esos sitios que esto se pone bueno Empezamos Tres Dos Uno ¡Vamos! Adiós Un duelo explosivo Bastante Patricio y Benjamín Van a la agua Persever la cadera Patricio y Benjamín Brenda en su metamax Igualitos Tienen retorno Ahí vienen Venjamín y Patricio Prendan su metamax Y pongan rec Ahí está Benjamín ¡Venjamín! ¡Patricio! ¡Qué final se vamos a ver! ¡Ya Benjamín! Ya está, ya está Benjamín ¡Rápido! Vamos a cortar El cuadero Ya está, ya está ¡Va Patricio! ¡Abo Benjamín! ¡Va 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 Benjamín! Benja, tranquilo, tranquilo. ¡Qué bárbaro! Sájale la cámara, no lo sigas, por favor, que de verdad está muy frustrado, muy molesto. Está molesto, está molesto Benjamín. Ojo, 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 hay que ver una cosa, Mati. Patricio Parodi es uno de los mejores, si no el mejor del programa. Y Benjamín, pues, le tiene que dar la lucha, no es fácil. No, pero Benjamín le ha dado la lucha, incluso le ha ganado juegos. Es muy bueno. La cosa está muy pareja entre ellos dos, por eso es el clásico moderno. Y ahora se enfrentan el carisma hecho ser humano, la cara del entusiasmo puesta en él. Y que Parodi contra el bailaó Juan Antonio. Y que Parodi tiene un smile en la cara. Eso. Empezamos. Tres, dos, uno, va. Mister G, Johanna, va dos a dos, la prueba. Acá se define. Así es en España, así es en España. Acá se define. Correcto. Es el punto de definición. Ike Parodi adelante. Viene Juan Antonio el bailaó. Vamos, bailaó. No saltes como en España. Ahí va, Ike. Dale, Ike, dale, Ike. Dale, dale. Vamos, bailaó. Ike Parodi va a tomar la cinta. Va nuevamente al agua. Dale, Ike. Ocho, ¿dónde se fue? Ya tiene la cinta al bailaó. Dale, Ike. Al agua. La revales, chicos. Viene Ike Parodi. Eso es yo, también como su hermano. Sí. Ahí está Ike. Súper revaloso es eso. Es súper revaloso, Mati. Ike Parodi. Vamos, Juan Antonio. Sube, Ike. Juan Antonio reacciona. Dale, Ike, dale, Ike. Ike Parodi adelante. Vamos, Juan Antonio. Acá se define el punto, por Dios. Pongas el guante, hombre. Ahora se rucha como un salvaje. Ike. Más rápido, más chiquito, más rápido, más chiquito. Eso. Eso, Juan Antonio, más rápido. Más rápido, más chiquito, más rápido, más chiquito. Juan Antonio hacía camas en España. Ike Parodi. Ike Parodi. Juan Antonio, nivel de juego. Ya no puedo más. Me estoy muriendo. Juan Antonio, dale, con todo, hijito. ¡Auxilio! ¡Dale, Ike! ¡Dale, hijo! ¡Eso, bailaó! ¡Bailaó! Bailaó tenía que ser cura para que sepamos lo que eres. ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Por Dios, hijo mío, nacido en España! ¡Por Dios, qué punto que nos diste, Juan Antonio, de infarto! Ahora sí, a tirar al lado. ¡20 puntos para el baño! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, la cosa va a 70, nada, a cero, a ni un punto, nada. Nos vamos a hacer una pausa y después de la pausa no se olviden que se enfrentan Ángel Izaga y Nátel Liberti y Rafael Cardoso contra Nicola Porchela para ver quién pasa a la final por el título de Mejor Guerrero. ¡Esto es guerra! ¡Dale, dale, dale! La cosa está así. 70 las cobras, cero los leones. Bueno, hay que felicitarlos. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, se hicieron una. Está bien, está bien. Y el siguiente juego también está servido como para ustedes. Porque claro, que los leones ganen y ganen y ganen. Es como aburrido. ¡Qué rá de baja! Empieza. Los hombres se enfrentan. Chino Acereto, el pana, el carisma, la liebre, Benja y la cobra. Por favor, en ese orden vayan pasando, chicos. ¡Dios, Dios mío! Diez minutos. Rafael Pauyazucan versus Vemencia Porchela. ¿Qué tal duelo? Y Angie Arizaga versus Nátel Liberti. ¿Qué están listos los chicos? Agarren espacio. ¡Gracias!